¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José Faortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Elrana Vicario! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Amorita